Este video será muy corto porque solamente quería enseñarles esta propiedad llamada sebulgue que permite que uno de los lados de una polilínea se encurven. Por ejemplo, acá tenemos una polilínea de dos lados y este lado de acá vamos a hacerlo que se encurve tal cual estamos viendo en este círculo y para ello vamos a tocar dos puntos. El primer parámetro es el número de lados que vamos a modificar. Como esa polilínea tiene dos lados, el primer lado se cuenta como cero y el segundo lado se cuenta como uno. Ahora, este valor de acá es la curva que va a tener la curvatura y eso se calcula de la siguiente manera, es el ángulo entre 4. ¿Y cuál es el ángulo? Ahora les muestro, está en la parte de acá. Voy a ponerles con dibujito para que me entiendan. Si nosotros buscamos el centro de este círculo, podemos trazar acá dos ejes y luego podemos acá calcular un ángulo. Y este ángulo puede ser, por ejemplo, 135 grados. Si tenemos ese valor, podemos irnos acá a la propiedad de tangente y le ponemos 135 entre 4, pero obviamente debe estar en radianes para que pueda calcularlo. El signo negativo quiere decir que va a ser hacia el lado inverso, es decir, hacia acá abajo. Si hubiera sido positivo, sería para acá arriba. Bien, ahora voy a ejecutar el programa para que puedan ver a lo que me refería. Y si suman, sería 90 más 45, queda 135. Entonces le doy acá en dibujar. Voy a seleccionar, bueno, ese círculo no. Voy a poner un clic acá, otro clic acá. Y ahora voy a cerrar esta parte. Voy a borrar esta parte de acá. Y si se percatan, acá ya me dibujó esta curva de acá. ¡Gracias!